Este encuentro de Comecoco, que contaba recién el Secretario de Cultura de la provincia, Diego Areca, que se va a desarrollar este día, viernes 3 de diciembre, que está organizado en conjunto con la Dirección de Cultura y la Secretaría de Cultura, se va a desarrollar en el aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que en la página de la Dirección de Cultura van a poder descargar en estos días el cronograma de actividades con horarios y demás. Y bueno, con respecto a lo del mega evento, la posibilidad de escuchar acá a Nito Mestre en conjunto con la Filarmónica de Mendoza, que es algo increíble. También algo que hablábamos con Diego en estos meses, la importancia de que los artistas locales puedan participar de este tipo de eventos también cuando viene un artista de afuera. En este caso, en esta ocasión, los que van a estar van a ser Dorian Maronich junto a Maxi Duñazú haciendo la previa de este gran espectáculo. Y bueno, con respecto a las entradas, se van a canjear a partir del día jueves por la tarde en el Teatro Roma por una caja de leche en polvo cada dos personas. Esto es a beneficio de los jardines maternales.